Música Hola mis amigos Como están Vean adquirí este Este zapatero se puede decir Por 20 dólares es una zapatera usada Y ya viejita pero Con una buena manita de gato Se va a arreglar vean tiene Esto despostillado Lo voy a tener que lijar Mi esposo me va a ayudar Vean se ve que aquí pues si No le fue tan bien en lo del clavado Pero todo lo demás se ve bien Este está al revés Porque esto va para arriba Pero si se dan cuenta Todo está en buen estado Nada más hay que limpiarlo muy muy bien Vean aquí suciedad Vean Y así se ve Obviamente que Esto de al lado va para arriba Ahorita que mi esposo Pues lo puso al revés Y vean Estas cositas Vamos a ver como le hacemos Compramos un primer Y Unas latas en spray En aerosol Vamos a ver a ver que tal queda Y voy a dejar a mi esposo Que me lo limpie bien Y ya despues les vamos a ir enseñando el proceso Aquí ya tengo la cubetita con cloro Y mi esposo lo va a estar limpiando con Con este trapito Y aprovecho para enseñarles lo que es el primer La verdad yo nunca le he usado Yo la verdad casi no sé yo de esto Pero aquí dice que es para Madera, metal, plástico y más Así que me imagino que primero lo tengo que lijar Y después le tengo que echar el premio Claro, es como el maquillaje Así ya se ve limpia Especialmente mi esposo ya la limpio Pero así quedó Esta ya no se pudo quitar Esta cosa de aquí Todavía está un poquito mojado Porque lo limpio con cloro Y yo creo que ahorita vamos a ir a Home Depot A comprar este ¿Cómo se le dice eso? ¿El pulidor? No es de pulidor Es este Party, no ¿Cómo se le dice? Ah, barniz Ajá, el barniz Para ponerle barniz aquí adentro Porque adentro no se va a pintar Solamente se va a pintar lo que es aquí en el contorno Y tal vez estas cositas de aquí Pero es aerosol Así que mejor lo ponemos aquí pulidor Para que se vea bonito Y Y ay Dios Porque mi mano se ve bien rara César Mira Ven a ver el contraste de la luz No es filtro Es que estoy quemada también Este Y sí Ahorita vamos a ir por eso Mira amigos Ya se echó el Primer Pues no somos profesionales ¿Verdad? Pero ahí Hay El primer Nada más en los labos ¿Ya vieron? Aquí adentro no se va a pintar Solamente quiero pintar esto de aquí Pero Vamos a ver como queda Vean amigos Y así quedó el mueble Se ve ya bonito Bien bonito Vean Aquí adentro Supuestamente yo dije que no lo iba a limpiar Pero le quise dar como un toque medio rústico Y yo siento que se ve bien Siento que así se ve bonito Y pues siento que Si va a ver mejor en blanco Lo quería pintar en gris Como Como bris Así Gris Brilloso Pero Dije no Mejor así que se quede Inclusive pues Estoy pensando en En donde ponerlo Si Si ponerlo en el closet Como Ustedes saben Bueno no saben Tengo dos closets Uno entre el pasillo Y el otro Adentro del master room Entonces yo creo que Lo voy a poner Adentro de mi recámara Porque en el otro Tengo otro zapatero Pero es más pequeño Y pues así quedó Espero les haya gustado Eh Ya se dieron cuenta que Que pues a veces No No siempre Eh Salen buenas Las cosas a veces Nuevas Nuevas Este pues vean Hasta chuequito Se ve ahí Se ve que lo Si se ve que lo construyeron Ellos mismos Pero Eh La verdad Ya así De este tipo de zapateros Pues no Aquí en Estados Unidos No hay Y pues bueno Suscríbete a mi canal Activa la campanita De notificaciones Para que te llegue El aviso Cada vez que esté Transmitiendo en vivo O suba un video Dale like Comparte mis videos Y bendiciones Bye Vean amigos Ya me estaba ya despidiendo Ya me había despedido Pero vean Quería mostrarles Como se ve aquí El zapatero Es una gran diferencia La verdad Lo que hace Eh Me gusta El El acabado Medio rústico Que le quise dar Por dentro Obviamente Aquí todavía Está vacío Porque todavía Pues sigo Acomodando yo Mis zapatos Pero se ve hermoso Lo que se ve hermoso